3. La relación entre Jaime de Marichalar y Juan Carlos nunca fue del todo buena, pero todo podría ser olvidado después de saber la última hora sucedida en los Emiratos. 4. Jaime de Marichalar está más cerca que nunca de limar asperezas con Juan Carlos y volver a tener relación con el que fue su suegro. La última hora que llega de Abu Dhabi y que guarda relación con Froilán, sería el motivo de este acercamiento del ex-duque de Lugo. 5. Marichalar tiene mucho que agradecerle al ex-monarca, ya que, gracias a él, su primogénito vive alejado de las polémicas. Y no solo eso, ahora que Froilán se ha quedado sin trabajo, Juan Carlos ha movido hilos para garantizarle un futuro en los Emiratos Árabes. 6. Todo un gesto por parte de Juan Carlos que motivaría a Jaime a perdonarle por todos los desplantes de los que fue víctima. 7. Jaime de Marichalar siempre ha sido el gran incomprendido dentro de la familia real. Su matrimonio con la infanta Elena pilló a todos por sorpresa y fueron muchos los que dudaron de él. 8. Entre ellos, Doña Sofía, que puso en duda los verdaderos sentimientos del entonces duque de Lugo. 9. No estuvo nunca convencida de que se casara por amor. Siempre creyó que le movieron otros intereses. Se publicó en el libro Sofía, Nuestra Reina. 9. Pero Carmen Enríquez, la autora de dicho libro, no solo pone en el foco a la emérita, también a Juan Carlos. 10. Asegura que el exmonarca no aceptaba la manera estrafalaria con la que vestía y que siempre prefirió a Urdangarín. 10. Una opinión que también mantiene Pilar Eire, quien aseguró que Marichalar nunca se llevó bien con el que era su suegro. 11. Ahora todo eso podría formar parte del olvido y Jaime de Marichalar podría perdonar a Juan Carlos tras lo sucedido en Abu Dhabi con Froilán. 11. El primogénito de la infanta Elena se ha quedado sin trabajo y su abuelo no ha tardado en buscar una solución a esta situación. 11. El primogénito de la infanta Elena se ha quedado sin trabajo y su abuelo no ha tardado en buscar una solución a esta situación. 11. El primogénito de la infanta Elena se ha quedado sin trabajo y su abuelo no ha tardado en buscar una solución a esta situación. 11. El primogénito de la infanta Elena se ha quedado sin trabajo y su abuelo no ha tardado en buscar una solución a esta situación. 11. El primogénito de la infanta Elena se ha quedado sin trabajo y su abuelo no ha tardado en buscar una solución a esta situación. 11. El primogénito de la infanta Elena se ha quedado sin trabajo y su abuelo no ha tardado en buscar una solución a esta situación. 11. El primogénito de la infanta Elena se ha quedado sin trabajo y su abuelo no ha tardado en buscar una solución a esta situación. 12. El primogénito de la infanta Elena se ha quedado sin trabajo y su abuelo no ha tardado en buscar una solución a esta situación. ¡Gracias!